Arrumbos, Audrey Funk y la dinastía Funk ¡No me canta, te canta, te canta, te canta! Hoy vamos a empezar a bailar Cumbia, reggae, que viene ya sonando Es Adolfo y Audrey Funk, tus bocinas reventando Todos en el barrio puños levantando Hasta los apretados, ni ayer se van soltando Cumbia, reggae, que viene ya sonando Es el Luigi y Audrey Funk, tus bocinas reventando Baila siempre con el suelo Cantamos la palabra pura, vaya positivo Somos ritmos, hermanos, la esencia de la calle El silicio de la gente es el habla de hambre Por eso ahorita lo siente y lo mueve Sal a la calle y díselo a la gente Sal a la calle y no te reconozco, presidente Cumbia, reggae, que viene ya sonando Es el Luigi y Audrey Funk, tus bocinas reventando Todos en el barrio puños levantando Hasta los apretados, ni ayer se van soltando Cumbia, reggae, que viene ya sonando Es la angiña gritó, tus bocinas reventando Todos unidos no parecemos más El miedo ante el Estado se debe de quemar La tele y su prensa tenemos que evitar Entender que lo natural es la dignidad No tus balas, placa, placa, que te llenan de maldad Con fin, estate a tensión, sonidos del cielo Mueve ya tus pies para la acción Respeto, cultivemos, esto es meditación Cumbia, reggae, que viene ya sonando Es la suya y audiovisión, tu cocina reventando Todos en el barrio puños levantando Hasta los apretados, mira, ya se van soltando Cumbia, reggae, que viene ya sonando Es la suya y audiovisión, tu cocina reventando Porque derechito llegas a tu oído No me importa que lo baile, si entendiste el sentido En este circo todos equilibristas Somos 10 millones que no llamó Aquí pido paz, también respeto Con tanta atrocidad no llegamos hasta enero Ni un misero sueldo Billetes que reparten solo en los altos puestos Y muchas gracias para toda la gente Queremos recordar que Estas bonitas playuras que trae la dinastía son 70 Venden, a solo 250 pesitos Tenemos bolsos, tenemos la cartera De calidad, lleve, 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 llévelo Lleve, 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 lleve el disco Venden la cartera y la playera Lleve, 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 lleve el disco Porque estamos en rueda Porque estamos en rueda Bien barato Puro original No es pachuca No es pachuca Que salga Usted Salga Estaba